La gente que está sin jugar siempre tiene esa oportunidad nueva de demostrar y ir poco a poco entrando en el equipo. No sé, no lo he escuchado, no soy de escuchar ni ver nada de prensa, o sea que si es así pues intentar darle lo que él quiere y luego estar disponible para lo que él necesite. Arreglar la temporada a nivel personal imagino que tú estarás también muy activado. Hombre, está claro. Yo creo que nos hemos metido en un Belén General y ahora hay que salir de esto. Hay tiempo, quedan diez partidos, diez finales y tenemos que verlo así. La verdad es que es complicado porque ahora mismo ya no dependes de ti. Hay equipos que están por delante, pero hay mucho tiempo por delante también. A nivel personal, bien. Lo que pasa es que pasa un momento malo en el que no estás jugando, no se confía en ti y tú te tienes que callar. Estás para trabajar, para venir a entrenar y luego el misterio hace su trabajo. En ese momento no ha decidido ni llevarme ni ponerme, pues yo le respeto y ya está. Es diferente. Yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, pues como ha dicho él, toda la gente tiene otra ilusión, otras ganas, pues por demostrar. Porque al final hasta ahora nos estábamos quedando más o menos los mismos sin entrar y llega un momento en el que, que quieras o no, pues tú no es que agaches la cabeza, sino que ya sabes lo que hay y sabes lo que te va a venir. A lo mejor es la ilusión que tenemos, ¿no? Yo creo que el equipo ahora mismo pues está en otra dinámica, que antes pues estaba, pues iba todo mal, ¿no? Y aparte de todo salía mal y era muy complicado, ¿no? Y pues aire nuevo siempre es bueno para la plantilla. Y aparte de todo salía mal, ¿no? No. No. No.